Porque ahora es... ¡Ja, ja! Por culpa del COVID ya no hay tradición Por culpa del COVID ya no hay tradición Porque no hay parranda y esto es sacadón Porque no hay parranda y esto es sacadón En las navidades siempre hay tradición En las navidades siempre hay tradición Hacemos la fiesta hasta el vacilón Pero con el COVID carajo esto se jodió Por culpa del COVID ya no hay tradición Por culpa del COVID ya no hay tradición Porque no hay parranda y esto es sacadón Porque no hay parranda y esto es sacadón Oye familia ya va casi un año Que estamos encerrados Lleva casi un año carajo Que estamos encerrados Y esto a mí me tiene bastante disgustado Y esto a mí me tiene, te digo, bien encojonado Porque ahora es... ¡Ja, ja! Oye señora, con mucha movilidad le pido Póngase la mascarilla Ay mire, déjeme quieta y póngase lo usted Por eso vimos que estamos jodidos Por culpa del COVID ya no hay tradición Por culpa del COVID ya no hay tradición Porque no hay parranda y esto es sacadón Porque no hay parranda y esto es sacadón Sigamos la fiesta con separación Sigamos la fiesta con separación Si no te separa, coño, esto es jodido Si no te separa, carajo, esto es sacadón Te lo digo Por culpa del COVID ya no hay tradición Por culpa del COVID ya no hay tradición Porque no hay parranda y esto es sacadón Porque no hay parranda y esto es sacadón Todos juntitos seguimos esperando por una vacuna Seguimos esperando por una vacuna Pero si no llega yo te pongo una Pero si no llega Boricua yo te pongo una De verdad Porque ahora es... ¡Ja, ja, ja! Sexy boy, vos y yo, espectá, cabrón Maelo, ¿qué es esto en este party? Todo el mundo es sin mascarilla Oye, Dal, cuídate tú y los demás que se jodan No hay carajo No te encojones por la mascarilla Esto está cabrón Es una cosita sencilla Esto está cabrón Ahí tenemos que hacerlo por la situación Esto está cabrón Para no terminar hermano en un descojón Esto está cabrón Pero cuñeta Ray Vas a grabar con la cabrona mascarilla Y ya está cabrito No hay carajo Y ya está cabrón 吃 nug가는 Era un descojón Y ya está cabrón La carajo